El Consejo Nacional de Producción iniciará el registro de productores de frijol y maíz blanco en la región Brunca este viernes 7 de junio. Comenzarán en el Salón Comunal de Santa Teresita. Luego, el lunes 10 de junio estarán en la Escuela Ojo de Agua, el martes 11 de junio en la oficina de COOP CEPROMA, el miércoles 12 de junio en Azopro Veracruz y en el Centro de Acopio Azopro y Chona en Changuina. Y el jueves 13 de junio estarán en el Salón Comunal de Colinas y en el CEPROMA Sanzi. Para el viernes 14 de junio le corresponderá la atención en el Salón Comunal San Martín, el lunes 17 de este mes en Las Delicias, martes 18 en el Salón Comunal de Huagaral, el miércoles 19 en el Salón Comunal de Veracruz y en el Centro de Acopio Azopro Dispi. Para el jueves 20 de junio en Azopro Concepción y cierran el viernes 21 de junio en el Salón Comunal San Vicente. Para registrarse, los productores deben presentar la cédula de identidad. El registro de agricultores es parte del estudio que realiza el CNP para estimar el volumen de producción de frijol y maíz blanco disponibles para cubrir las necesidades del consumo nacional anual.